Fomber Putin, el centro de Elías Figueroa, gol de Cavani, gol, 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 de Uruguay, Cavani lo hizo, gran centro de Elías Figueroa, estaba visto, estaba dicho, lo concretó, Uruguay era superior en el arranque del segundo tiempo, Cavani, Uruguay 1, Ecuador 0. Con otra actitud ingresó Uruguay, una versión absolutamente diferente a lo que había mostrado, ante Venezuela y ante Ecuador en los primeros 45 minutos, seguramente Ferrin le dijo, si seguimos así muchachos nos quedamos afuera, y Uruguay en dos minutos y medio generó dos chances.